Que se le eche el viner, güey, el viner. Ok, que onda, vana, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo de los Candy Crushers nuevo. Recién estamos regresando a grabar, perdón porque nos faltaron unos días, ¿verdad? Mucho viaje de estos muchachos, mucho viaje. No, 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 mucho trabajo. Hola, culero. Mucha fiesta, mucha... Sí, sí, sí. Pero... Mucho. Mucho. No hubo. Yo quiero felicitar al viner de parte de todos los Candy Crushers. Ok, güey. Exacto. Porque te quiero, güey. Es que, ¿por qué no? No, güey, no, pero digo que he hecho bueno como para que merezca yo ese alabo. Vives, papi, vives. Ya estás. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Al cuidador del museo es nuestra... Espérate, güey, me estás matando, güey. What the fuck? En cuenta, al cuidador del museo es nuestro target en este momento. Nuestro target. Oye, yo ando buscando el pendejo, el dependiente, por ver si me da mi ganchito, pero... No veo cariño, güey. Este, ¿para dónde tenemos ir? Para el puntito anaranjado, ¿verdad? Anaranjado, mis chavos. Así que, bueno, pues allá los veo, ¿no? Ay, allá los veo. ¿Qué? ¿Viene sol o qué? No, no, no. Bueno, aquí lo espero, pues, en el edificio. ¿Están jugando sol o qué pedo? Sí, o qué pedo. No, no mames. Día el fe de quiero vistas. A huevo, a huevo. A ver, viste. Según yo, según yo ya tengo el gancho. A ver, vamos a ver. Bueno, primero vamos a ver. Creo que no me deja entrar aquí, güey, hasta que... Ah, que la verga. Uy, cabrón. Esperan a otros jugadores para... Ay, como chingas, como chingas. ¿Dónde estás? Ah, chao. Oye, ¿ya vieron que hay una casi... Bueno, ¿no vamos a salvar esa casa de los zombies? Vamos, 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 bueno. ¿Sí? Vamos, vamos, pues. ¿Dónde es, güey? AINDA CHIGUEÑA PARA PICHI PARAPA Vayan mientras yo me hago bien pendejo SACO LOS PEDOS ¿CÓMO ERES LATROGO? ¿CÓMO CHINGA SEÑORA? ¿CÓMO CHINGA A LA MADRE? ¡UY! ¡UY! ¿Dónde están? Yo no encuentro a nadie Yo no encuentro a mis enemigos ¿Quién están acá peleando con estos putos, güey? Mis enemigos huyen de mí porque saben de mi eficacia con el chuchillo Ya estoy de la casa, güey Yo estoy adentro también, si yo entré contigo ¡Estás pendejo, güey! Tú estás en otro lado, güey ¿Estoy en otra casa? ¿Me metí a otra casa? ¡Ah, sí, güey! Me metí a otra casa ¡Ya casi termino con esta, güey! Esta es la verga este pedazo A ver, vamos a ver ustedes Déjame, le prendo los fusibles Ah, no, ese no es de fusibles, güey Aquí está el gancho, vamos a chingarnos ¡Qué porazo, güey! Me lo rompí ¡Ay, ca... ¡Puta! ¡Puto! ¡Vamos a hacer! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ya, ya! ¡No, hombre! Te salvé la vida, güero Te curé, güey, viste ¡No, hombre, vato! ¿Dónde están esos putos? ¿Me curaste? Yo tenía 112 desde el principio, güey ¡Estás bien pendejo, güey! Te curé yo ¡No, no, no! Ya no creo, ya no creo ¡Déjalo, pinche naco! Bueno, este... Entonces, hola, ¿cómo están? ¿Regresaron los Candy Crushes? Ya está la zona Y así Y regresaron más noobs que nunca porque nadie se acordaba cómo se jugaba esto ¡Los controles, güey! ¿Eh? ¿Los controles? ¿Nadie se acordaba de los switches controles? Sí, güey Ok, vamos, 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 jolines Ahora sí, vámonos, Vinersio Mira, pede, aquí hay botiquines, güey A ver, a ver ¿Te puedo decir, Vinersio? Oigan, ¿de dónde obtienes el gancho? O sea, ya lo compré ahí y se pega Ah, te lo dan en el inventario, güey, te lo tienes que poner ¡Ah! La verga Sí, güey Sí, no, neta, 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 corneta Como dicen los chavos de ahora, ¿no? Neta, corneta, capital, hermano ¿Así dice? Sí, güey, ¿no has salido con chavos últimamente? Güey, yo fui puro señor, ya salgo, güey Puras mujeres, ya ¿Quieres mi puto gancho? ¡Vale, verga! Ahí debe de estar, güey Ah, ya llegamos, ¿no es aquí? ¿Dónde están? Todavía están viejos Bueno, le echaron la pos, güey, ¿o qué pedo? Les voy a decir viejos ahora porque son mis amigos Y les voy a decir, ¿qué pasó, viejos? ¡Eric! Aquí no tenemos más que sobras de comida Ya llegué, viejos ¿Es el support de League of Legends, Taric? Bueno, ya me voy Alfa está abandonado la sesión ¿Estás pendejo aquí, ciego? ¡No, hombre, pinche vato, blagueado! ¡No, hombre, güey! ¡Oh, qué verga! Ser ese único jugador se cargará el último punto ¡Chinga tu madre, güey! A ver, pues ahí voy de nuez, güey, invítame No puedo estar escuchando a Taric, güey No le puedo interrumpir, sería de mala educación ¡Órale, cuelero, invítame! ¡Logro desbloqueado! Ok, desbloqueo el logro ¡Qué felicidad, eh! Un logro más increíble Un logro desbloqueado Te abrieron de la partida Y que si alguien conoce la forma de entrar, eres tú ¿Cómo lo hago? ¿Por casualidad tienes equipo de buceo? No Qué pena Hay una entrada bajo la superficie del estanque Emerald Pero hay que bucear para alcanzarla Me pedo, pues le buceo Oh, mira, mira, mira El whatsapp ha subido el whatsapp ha subido Sí, ya lo vi, ya lo vi No, 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 güey, fíjate Ya lo vi ¡Judas! ¡Judas, cabrón! ¿De qué? ¡Pinches puñales por la espalda! ¡Ah! ¡Me duele la espalda! ¡Hirvítame, culero! Ah, perdón, güey, estamos llorando por mi espalda Ah, ok Ah, pues aquí chingón, espera ¡Ya se está haciendo de noche! ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ah, falta 90, perdón Ahí estás, ya Ya te invité, tío Jolines ¡Bachote! A ver, ahí voy, tío, Jolines ¡Ay, no me esperaron, culero! Dijeron, me voy solo Me desaparece del puto del dependiente Tiene mi gancho ¡Judas, pendejo, güero! ¿Me viste? Sí, güey Salí de la pinche base esa y me caí al vacío Yo aquí los espero haciéndome pendejo, por lo que... ¿Qué pedo me va a revivir? No mames, este güero te ve abajo del suelo ¿Me mata, entonces? A ver, a ver, deja ver si yo te puedo salvar 10, 9, 8, 7 Valió, verga Pues me suicido ¿Es en serio, güey? ¡Ay, perdí 400 puntos de supervivencia! No mames Pues me mato Pues me mato ¡Pos me mato! ¿Qué pedo se murieron los dos pinches noobs? Sí, güey La falta se ha unido a la sesión Ok, estoy con el Tarik Tarik, ¿qué pedo, Tarik? Vente, vamos a salvar al Fede que está muerto Está moribundo Moribundo de dolor ¿Cuánto te queda, Fede? Este... Aquí vengo ya, aquí estoy Me suicidé, me suicidé, güey ¿Pero dónde vamos? Pues al museo, güey Aquí estoy en el museo ¿Y el Tarik, qué vergas? Al museo Qué vergaso me metí No aporto nada, Alex Ahí voy, 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 ahí voy Ahí está hasta arriba A la verga, zombis, 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 zombis ¿Dónde están los zombis? ¿Por qué no escucho el pinche juego? Ahí ya lo escuché ¡Vámonos! ¡Venga el zombi de mierda! ¡Rracata! ¡Rracata! ¡A la verga! Ustedes, pinche zombiculero Vámonos, racatancios ¡Vámonos! Ahí vienen un chingo, ¿eh? Hola ¡Cogen a ese hijo de pu! ¿Dónde es el asunto, eh? Pues vamos a partir, ¿no? ¡Horale, culero! ¡Ah, pinche guine! Oye, andas de sádico, ¿eh? Andas de sádico, bine Huevo a huevo a chingada, su madre, charroco, pelo, bebita, consejo, no quiero un taco, ¿no? Mira, ahí está pues el pelo acompañado por aquí ¡Huevos! ¡Ay, suadolito! ¡Échame otro puto! ¡Órale, suadelita, suadelita! ¡Toma! A ver, a ver, estoy en un desmadre ahí, whatever, ¿eh? ¿Qué fue? ¡Horale, perro! ¡Horale! ¡Hueviste tú! ¡Ay, cabrón! ¡Perdóname! ¿Me perdonas? Cerradura normal, a ver, vamos a ver Güey, puede ser de chingados, anda, eh, no los veo ¡Estamos arriba! Sigue las flechillas ¡Abrele, vine, yo aquí te cubro, papito! ¡Bad cruz de béisbol, güey! Tengo, güey! ¡No, te salvé, güey! ¡Te salvé, güey! ¡Te salvé y no escucho un gracias! ¡Gracias, gracias, whatever! ¡Para chingar a su madre! ¡Ok, hay que encontrarla! ¡Sable de Zipafi! ¿Cuál cosa es esa? La entrada, la entrada del museo, güey Pero, pues todavía no llegamos a la misión, o sea, son todavía lejos, ¿no? ¿No sienten culero que todos sean ganchitos menos yo, güey? Sí, yo sí, la verdad, pata Pues yo tampoco lo traigo, güey, porque no sé dónde pito, o sea, hay que recoger Con el dependiente, dice Estamos sí con el dependiente, güey, pero... ¡Ah, es el que está en las... El que te da cosas de regalo en las bases, güey! Sí, sí sé quién es, vine, tampoco lo sienta pendejo, ah, pero... ¡No! Pero, pues, no lo he ido a ver, güey, al rato, güey No lo has ido a ver, güey, qué culear que no lo visite No, sacasitados, ¿dónde es? No, aquí todavía más lejos, güey No, aquí todavía más lejos, güey Los amigos están muriendo, güey, se cortan todos Creo que es festivo y no trabaja hoy el vato, güey Hay que ir más lejos, vine a ver Sí, güey, déjame abrir este pinche cofre, güey ¿Dónde estás? Mira, ahí hay unos locos que piden ayuda, güey ¿Estás hasta la verga en la misión? Pero, pues, ¿nosotros quiénes somos para andar dando ayuda de gratis, güey? Eso sí, güey, cóbralos Yo decía que hay que chingarnos este, mi estimado Es que no sé dónde estás Uy Güey, yo no los veo, güey ¿Dónde chingados están? Oh, ya había un pe... ¿Dónde estás, vine? ¿Estás arriba de esta madre? Estoy abajo, estoy abajo Están como en la iglesia, ¿sabes? Ah, creo que ya te vi, padre No, creo que... Ya no me conozco, güeyes, güey Creo que ya te vi, padre, santo Ese güey está aventando piedras Acaba de agarrar una piedra, güey Pues, métete, métete Son cabrones, son cabrones Aguas El que escupe, el que escupe primero El que escupe, el que escupe Voy, voy, ya, ya lo tengo El que escupe, ya está, güey Me agarró, me agarró Voy, 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 voy Te revivo, te revivo, Viner ¿Dónde están las piernas? Ya sí Bueno, me parecieron andar por acá A la mur... A la murguer A la murguer Venga, 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 venga No mames, aguas, aguas, aguas Filetealo al puto A la verga, güey Ah, tiene como escudos, güey Es el rey misterio, güey El rey misterio Toma, toma, puto No me tiene escudos, güey ¿Ya viste? Toma esto Qué puto baja, cabrón Mira, un petargo para que se distraiga el pendejo Cuevo con eso Güey Ah Picos, puto Bueno, yo voy a abrir esto mientras ustedes Quillos, hay cabrón Uy Cuenta la entrada bajo el agua esa No, pero primero hay que matar a este culo Se me aventó, güey No me sumo, baja este cabrón de un putazo, güey Mételo aquí, mételo aquí al poste, güey Que se meta el poste ¿A cuál poste? Yo tengo un poste, eh En este poste Ven, culero, acá A la verga, a la verga, puto Traigo los cuentes, cabrón Se hace de noche y te parte en tu culo, dice Verga, qué putazo me dio, güey No, pero el Jijito Ya se murió, ahí se murió Ya, ya, güey, ya No, mame, pinche cuchillazo mortal, güey Vale, 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 vale Ahora vámonos a la verga, que llegaron los pesados, güey Ay, corre, corre, corre Ya llegó la pesadería Ya llegó la pesadería Go, 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 go No, pues yo ya me corrí Ya es de noche, papá Te corriste, tío Ya me corrí, tío Yo voy al mar Chingue su madre No, güey, tenemos que buscar la entrada en el agua Algo así decía, güey Pues yo ya estoy en el agua Ahí voy al agua, ahí voy al agua No tenemos... Agua Ah, no mames, esto no es agua Ah, sí, se va No los veo, no los veo Estoy adentro del agua Persecución evadida Mames, ¿nos siguen? No, salen, no A mí ya no me seguían Pero como alguien está nadando atrás de mí Ya me siguieron otra vez Ya no, ya no Ya le evadí, ya le evadí Ya le evadí, ya le evadí No, ya, espera Evadida, evadida Ahí viene otro, ya me vio, ya me vio, ya me vio, ya me vio Ya me salió persecución evadida, joder madre de puta madre Ya, persecución evadida Evadonga Caguabonga, güey, cálmate pinche tortuga ninja Caguabonga ¿No han escuchado la canción del Caguabonga? Esto de nadar de noche con tres hombres más, me cita Es como... ¿Con qué película? Yo estoy encuerado ¿En qué película vas donde...? Cualquier pelo nos tiramos al agua de nuevo, güey Pónganse las bengalas ¿Las bengalas? Las bengalas, güey ¿Cuáles bengalas? Las bengalas y la linterna, güey, acuérdense, la de la pari La de la... La de la uva, ya calunga Ah, ya encontré la entrada, güey ¿Cómo se me ponía la pari, güey? O sea, y te crees bien verga, ¿no? Pendejo Uy ¡Ya no me acuerdo cómo se pone la pari, güey! Ah, la verga me caí Al izquierdo, güey Pero no me sale, güey, la pari Tienes que escoger la del inventario Bueno, ahí si me quieren seguir, ya la encontré Ah, mucho pero, güey, la neta Ahí voy, ahí voy, ahí voy, whatever Mira, también tengo una pistola que no la tengo escogida, güey Ah, oh, oh Ah, eso no, yo vi, ¿no? Como un nano de piedra Sí, pero estoy en punto de ahogarme y no... La brega, ¿qué es eso? Aquí salgo, aquí salgo, aquí salgo, eso Pues yo ya encontré ¿Ya me dejaron bola de culeros? Métete, güey, es por abajo, es por abajo Ya les dije que si querían... Ay, güey, ya estoy valiendo pito Whatever, güero Ande Güey, ya estoy valiendo pito, whatever, güero Ahorita vas a llegar al... Al... Mira, creo que es por acá, güey Vete al fondo y luego abajo y ahí vas a encontrar un buggero, güey Mi Jogger Ahí donde estábamos Ah, qué pedo, límpiate los ojos, cabrón, no veo ni pito Sí, está bien culero, ¿no? Sali del lago y no ves ni madres Güey Ok, ya estoy acá del otro lado Ahí voy, güey Hay como un túnel, ¿no? Una mamada así Vete, vete todo derecho Ok, vamos todo derecho entonces ¿Pero estaban las malsitas, güey, o qué pedo? En el sitio de los otros Sí, vete hacia abajo, vete hacia abajo nadando El mapa, güey, ¿te señalas dónde? Oh, puedes teletransportarte No te deben teletransportarse, güey, también, porque están muy pendejos, ¿eh? Porque, ¿sabes qué? ¡Dudecawabunga! Ahí está A la verga No, me llegué a volada, güey Estaba bien fácil Típico Hombre, estaba bien fácil, güey Pero, apúrale, no sé si no, por favor, güey Pinche no, güey No mames Pero, huevo, yo sí llegué nadando, putos ¿Qué tal? Buenas tardes Ya llegué, ya llegué, traigo pari, pari Huevo, ok Traigo pari, pari este, güey ¡Ay, Dios! Que hablaba Raiz ¡Ay, Raiz! ¡Ay, Raiz! Tengo que entrar, Edita ¡Tú, te cago a punca! Fui ¿A dónde vamos, tío? Más pa' nadar, más... ¡Ay, miren! Se ven como un tercio de renacuajos No mames, aquí hay muertos, cabrón No, por favor, no se levante, güey Ya hay peces, sí Mírate lo que ha de saber esta agua, güey Así toda turbia, como la del Hotel Cecil ¿Cecil? Es por acá, mis niños ¡Yo no veo nada! Mejor donde va el surfe de lobo ¡Me voy a hogar, verga! No puedo salir, eh No, aquí no, güey No, aquí no, güey No, yo me voy a hogar, güey ¿Qué es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí? ¡Sí, síganos, síganos! ¡No voy a morir! ¡No voy a morir! ¡No voy a morir! ¡No voy a morir! ¡Ya me está bajando la vida, güey! ¡Díganos! ¡Ya casi llego, ya casi llego! ¡Ah, culo! ¡Pierga, no voy a llegar, güey! ¡No mames! ¡Llegas, cabrón! ¡Sí, llegas! ¡Uf! ¡Sálvanos, culero! ¡Ay, que tiramos! ¡No mames! ¡Dónde voy a llegar, güey! ¡Ay, si te viven pez de pedo, güey! ¡No! ¡Cació, güey! ¡Uy! ¡No mames! ¡Llegué a penas, güey! ¡Ya para cámara! ¡El que sigue, chavos! ¡El que sigue! ¡Dale, pa hacerme te pe! ¡Dale, pa hacerme te pe! Voy siguiendo a mi amigo o compañero ¡Ay, no! ¡A la puta! ¡Cálmate, pinche! Treviño Morales, alias del Z40 ¡Garza y Garza! ¡Iñor! ¡Iñor, cómo no! ¡Buenas madres! ¡Va a morir este vato a petar, güey! ¡Que peta, tío! ¡Que peta este vato! ¡Ya petó, tío! ¡Hombre, ya peteó! ¡Hombre, güey! ¡Púchenle ahí, güey! ¡Paserte pe, güey! ¡Venga, pero tú ya te quedaste hasta! ¡A la alfalta sufriendo, güey! ¡Es que, güey! ¡Me paniqué, güey! ¡Yo tengo un pedo con el agua, güey! ¡Me da miedo, güey! ¡Es como un gatito, güey! ¡Le da miedo el agua! ¡Sí, cabrón! ¡A la verga! ¿Para dónde es? ¡Dos mil puntos de experiencia perdidos! ¡No me chingues, güey! ¿Dos mil? ¡Sí, güey! ¡Huevos, güey! ¡No mames! ¿Para dónde vergas es? ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¿Aquí salimos a respirar? ¿Aquí saldremos? ¡Sí, güey! ¡Aquí salimos, salimos, salimos! ¡Fuera, fuera! ¡Hacia arriba, hacia arriba! ¡Ahí está, güey! ¡Me dejaron hasta acá otra vez, güey! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy pa' ya otra vez! ¡Puta, güey! ¡Ahí ahora es! ¡Escálele, ¿verdad? ¡Oh! ¡Y ya no tengo botiquines, cabrón! ¡Ah, la verga! ¡Me caí! ¡Tú también te caíste, güey! ¡Aquí y de aquí! ¡Ahí ya salté con mi ganchito! ¡Puto gancho de mierda! ¡Con el puto gancho! ¡Gancho! ¿Qué pedo con el viner? ¿Qué pedo? ¿Dónde están? ¿Petó el viner o qué? ¡Viner petó, viner petó, viner petó! ¡Ayúdenme! ¿Cómo puedo escalar, gente? ¿Qué pedo? ¿Lo esperamos o qué? Pero se fue también de la llamada, ¿verdad? ¡Sí, se fue también de la llamada! ¡Ay, qué pancracio, tan más pancracio! ¿Y cuánto tiempo llevábamos? ¿Alguien sabe eso? ¡Oh, estaba tan cerca, güey! ¡Ah, su puta madre! ¡No puedo seguir por aquí! ¡Estás agotado, no puedes usar el viner! ¡Estaba tan cerca hace rato, güey! ¡No mames, que agüete, güey! ¡Perdí punto, se lo pendejo! ¡No me oigo! ¡Estoy dentro! ¡Esa era la parte más sencilla! ¡Te daré cuenta! ¡Para acá! ¡De animadora no te sostendrás! ¡No es mi trabajo, pero buena suerte! ¡Orale, pancracio! ¡Pinche pancracio, noop! ¡Pancracio, noop! ¡Ayúdenlo al viner! ¡Ayúdenlo, gente! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo al viner! ¡Tiene pedos mentales! Si el viner era el guía, güey. Pero aquí vengo con breve, güero. Ahora tú vas a ser mi guía, güey. Sí, mi amor. Seré tu pastor. Seré tú lo que quieras. Solo pídemelo. Ay. Oye, qué bonito, güero. Ya te patrocino. No, no, no. ¡Calla! ¡Cachinchilla! ¡Cachinchilla! Ok, tú es por acá, güey. Ok. Ok. Qué bonito es nadar entre cuerpos muertos, ¿verdad? Entre cuerpos muertos. Entre cuerpos macizos. Es una sensación como muy, muy, este... ¿Cómo se dice? Deliciosa. Debemos llegar... Ah, espérate, pero hay que esperar al... Al viner, ¿sí o no? Hay que esperar al viner. ¿Qué les parece si pausamos y esperamos a que el güey llegue? Verga, qué pendejo. Ok, vamos a pausar un poco. ¿En serio? Ah, sí salió de... Es que yo estoy a media ñonga, güey. Yo tengo que llegar, güey. Ah, no, pues llega, güey. Llega con nosotras. Y, este... Y aquí aguantamos a Sangriner. Sangriner. Porque es muy sangrero. Es que aquí ya no sé pa' dónde es, güey. ¿Tuvieron en algún lado? ¿Tuvieron que subir en algún lado? Sí, ya llegando. Ya, este, hay que trepar. Estoy agotado y no puedo usar el gancho. Es un tubo pa' arriba. No, no, güey. Le voy a mandar un... Un gatsap al viner. Ahí estaba, güey. Ahí está, güey. Es un tubo pa' arriba, güey. Ya me perdí, cabrón. Ay, ay, ay. ¿Qué pedo? Estamos estuando. No, ya me sacó, güey. Eres el único jugador. Se cargará el último punto de control de no sé qué ver. No mames, sí, güey. Ahorita te invito otra vez. Aquí está el Fede. Qué loco, güey. Aquí estoy yo. Es el equipo. Ya, ya ya he encontrado a esa madre, güey. Invitar. Regrupo a la partida. Falta 90. Juego. Listo. Ahí te voy. Ahí te voy, tío. Bueno, pues yo creo que pausamos y... Ah, que se le fue la luz al viner, güey. Aquí lo dejamos, güey. Ah, pinche pendejo. Pues mejor aquí dejamos el capítulo, güey. Pues, este... Despídete, Fede. Despídete. Pero bien chingón, Fede. Ok, ok. Pero así mamerto, mamerto. Que la gente diga... Me despido chingón. ¡Puta! Me despido chingón. Bueno, gente. ¿Así? Sí, 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 sí. Bueno, gente, pues el viner se le fue la luz por no pagarla. Seguramente fue eso. La vida de gamer no nos deja hacer otras cosas como pagar la luz. Y pues bueno, hasta aquí vamos a dejar el episodio por culpa del viner. Así que vayan a las redes sociales del viner y pues chínquenlo, ¿no? Que por cierto, si se le fue la luz, entonces su capítulo valió madre, ¿no? Pues al parecer... Pobre pendejo. Pobre nudo. Pues volvemos a actuar todas estas risas para el capítulo del viner, pero ya serán falsas. A huevo, ya no serán. Exacto, gente. Nos vemos en el siguiente episodio de Los Candy Crushers y eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bye. Chao. Mua. Pues hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Candy Crushers. El...